Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este es un vídeo para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Es un vídeo para la materia tecnología y calidad alimentaria. Voy a presentarles a continuación una actividad que es la actividad número 3 llamada evidencias del aprendizaje y vamos a ver distintos tipos de tecnologías para la preservación y conservación de alimentos. Voy a compartir pantalla con ustedes y juntos vamos a ver un poquito más acerca de esta actividad. Bueno, una vez más, mi carrera es la carrera de nutrición aplicada. Mi nombre es Sonia Patricia Varela López y el tema se llama métodos de conservación de alimentos. Ok, les voy a leer un poquito acerca de la introducción para que sepan más o menos de qué va esta actividad. Dice, los alimentos son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las funciones metabólicas del ser humano, como la construcción de tejido muscular, la recuperación de órganos en caso de injuria, crecimiento de nuestro cuerpo, formación de hormonas, enzimas y neurotransmisores, los cuales son capaces de dar lugar a procesos más complejos. Por tal motivo, la conservación de alimentos es tan antigua como la formación de la civilización, ya que tuvo mucho que ver en la transformación del hombre primitivo cazador nómada al hombre agricultor sedentario. Todos nuestros alimentos derivan de plantas o de los animales, por lo tanto, son de origen biológico. Y es precisamente esta naturaleza biológica la causa del desarrollo de una serie de transformaciones que no solo modifican sus características originales, sino que llegan a producir un deterioro. Por tal motivo, el hombre ha buscado distintas técnicas para conservarlos, para preservarlos y podernos nutrir de ellas. En este trabajo de investigación conoceremos algunos métodos de conservación de alimentos. Ok, en primer lugar, vamos a ver que tenemos aquí los métodos industriales. Por definición, los métodos industriales son aquellos en que se aplican conocimientos científicos y técnicos que contribuyen a preservar en un estado adecuado los alimentos para prolongar su vida útil. El objetivo es mantener el color, sabor, textura de un alimento por un tiempo considerable. Y en general, en todos los métodos que vamos a ver, casi por lo regular, todos tienen este objetivo, mantener el color, sabor, textura del alimento por el mayor tiempo posible. Ahorita estamos viendo por acá un ejemplo de un método industrial y estamos viendo lo que es la conservación de la leche y todo su proceso. Y luego vemos así como que bastante resumido en qué consiste este proceso. Y bueno, vamos a tener que, vamos a tener a nuestras vacas, las vacas se ordeñan, lógicamente para esto hay maquinaria especial que hace ya este trabajo de ordeñar a las vacas, se ordeñan, se almacena lo que es la leche, la leche es recolectada por distintos camiones, la cual posteriormente es transportada y se separa la leche. En este proceso se hace un seguimiento que es el proceso de pasteurización de la leche. Ya una vez que se ha pasteurizado la leche, que es un proceso en donde se calienta para eliminar todos los gérmenes y bacterias que pudiera tener. Y una vez que ya está pasteurizada, se separa en diferentes contenedores, se empaca y se transporta hacia el lugar en donde se va a comercializar y en donde se va a vender. En este proceso, entre la pasteurización de leche y el proceso de envasado y empaquetado y demás, también existen otros procesos que pueden ser alternos. Hay diversas marcas y dependiendo de la marca se adicionan vitaminas, minerales y también en algunas empresas se les adicionan azúcares estabilizantes y demás. Va a depender de la empresa. Luego aquí vamos a tener un diagrama en donde estamos viendo todo lo que anteriormente les he mencionado. Vamos a tener que el primer paso es la leche de la granja, la leche que se ordeña y que se saca y se extrae de la granja. Se almacena en un tanque y luego después del almacenamiento se pasa a un tanque de regulación. Dice aquí que en el tanque de regulación se regula el contenido de grasas y sólidos no grasos. Luego se pasa por el proceso de pasteurización, que es el que les decía para eliminar bacterias y agentes que pudieran ser dañinos para nuestra salud. Luego pasa por un proceso de homogenización y ya aquí ya vamos a tener que ya después de estos procesos tendríamos la leche pasteurizada, homogenizada y luego ya se pasa al proceso del envasado. Una vez envasado se refrigera y luego ya se empieza lo que es el proceso de etiquetado que vemos por acá. Acá hay un corchete donde se etiqueta dependiendo la compañía en la que vaya a vender la leche y se distribuye. Pero en todo este proceso de conservación siempre debe de ir refrigerada la leche para que no se echa a perder. Luego vamos a tener otro método que es los métodos físicos. Aquí tenemos que los métodos físicos por definición se nos dice que son aquellos en donde se aplican conocimientos científicos y técnicos que contribuyen a preservar en un estado adecuado los alimentos y prolongar su vida útil. El objetivo es inhibir las alteraciones en los alimentos de forma total o parcial y permitir que se conserven a largo plazo los alimentos. Hay distintos métodos físicos pero por ejemplo yo para esta actividad elegí lo que es el cultivo que es un método físico y que tiene diversos pasos para poder preservar el alimento como tal. Aquí vamos a ver que primero el proceso de estos cultivos pues primero se selecciona un campo y bueno hay que limpiarlo hay que limpiarlo perfectamente bien hay que desmontarlos y quitarle toda la maleza todo el hierbaje todo lo que esté ahí esté afectando ese suelo. Luego se harada lo que es el campo esto es como que hacer la tierra más blandita o sea ablandarla. Luego se vuelve a harar una vez más si es que hace falta o sea ablandarla la ablandar la tierra para que pueda recibir en este caso la semilla. Luego se hace el surcado. El surcado es abrir poco a poco la tierra hacer surcos o sea hacer así como como pequeñas líneas o no tan pequeñas dependiendo la semilla que se vaya a poner y luego ya ya vamos a tener aquí a los trabajadores en el campo ahí podemos ver la imagen donde están ellos preparando la tierra realizan lo que es la siembra de la semilla o lo que se vaya la semilla el grano etcétera y en este proceso donde ya una vez se ha realizado lo que es la siembra de la semilla vamos a ver que pues lógicamente hay que llevar su proceso que se tiene que regar le va a dar el sol va a pasar cierto tiempo pero también las personas que están en el campo tienen que estar siempre vigilantes de que si hay maleza si hay hierbas si hay este como se les llama plagas ellos tienen que estar cuidando que no se no se contamine ese cultivo. Luego tenemos control fitosanitario que es lo que les decía o sea hay que estar revisando constantemente que no vaya a haber plagas luego en este proceso vamos a encontrar que hay diversas técnicas que utilizan los campesinos para este exterminar estas plagas no ya sea dependiendo el tipo de cultivo que sea si es un cultivo transgénico pues bueno utilizan ciertos pesticidas ciertos elementos que pueden eliminar esos esas plagas o en este caso si es algo más orgánico pues ahí en ese caso los campesinos o las personas que se dedican al campo ellos también tienen sus métodos específicos para controlar las plagas o eliminar cualquier cosa que pueda afectar el cultivo. Luego finalmente tenemos aquí lo que es la recolección de la cosecha dice la cosecha se refiere a la recolección de las hortalizas de los campos en época del año en que ya están maduros o sea los frutos que ya están maduros se quitan verdad se van recogiendo poco a poco y una vez que se han recolectado los frutos en este caso dice las hortalizas se llevan al área donde se van a empacar ya se empacar o se transportan en camiones en donde se van a vender y van a irse a distintos puntos de venta. Y bueno ya aquí tenemos el diagrama de flujo de cómo funciona tenemos punto número uno la presiembra selección del terreno suelos y conservación punto número dos la siembra fechas de siembra selección de semilla distancia de siembra sistemas de siembra etapas de desarrollo del cultivo punto número tres el manejo del cultivo fertilización protección sanitaria inspecciones del área de semilla que era lo que les decía para evitar que se llene de plagas número cuatro que es la cosecha que es cuando ya tenemos nosotros el alimento ya este ella creció que ya se maduró y que ya está listo para su consumo dice estimación de cosecha grano comercial y semilla punto número cinco post cosecha presecado aporreo secado dependiendo el tipo de alimento pues ya va se va a supervisar o se va a revisar este si necesita esta cuestión del aporreo el secado y demás y finalmente lo que es la comercialización que es cuando ya el producto sale del campo y se empieza a llevar a distintos puntos de venta y distribución y luego vamos a tener este otro método que es el método métodos químicos dice así y bueno el método que yo elegí en este caso es el encurtido pero bueno vamos a platicar un poquito acerca de la definición de los métodos químicos dice que están envasados en adición de sustancias que actúan modificando químicamente el producto por ejemplo disminuyendo el ph el objetivo es prolongar la vida útil de los alimentos ayudando a reducir la degradación por acción microbiana y disminuye la velocidad de degradación química de los mismos yo aquí utilice de ejemplo los encurtidos que es bien facilito bien facilito de cómo lograr este tipo de preservación alimentaria y dice que el nombre se le da hacia los alimentos en los que se les agrega sal y se fermenta por sí solo con la ayuda de algún microorganismo ok se denomina también el cultivo encurtido el proceso en que consiste el proceso que consiste en someter a la acción del vinagre distintos alimentos vegetales y ahí vemos distintos alimentos que están ingresados en vinagre ok luego vamos a tener este diagrama de flujo que vemos por acá donde dice aquí dice así la fermentación de verduras y hortalizas es muy buena para adentrarse en el aparentemente complejo mundo de los vegetales fermentados sin embargo no es nada complejo los vegetales son fáciles de fermentar y en pocos días podemos obtener un resultado delicioso y nutritivo y luego vemos un diagrama de flujo donde nos dice se lavan los vegetales hay que hay que lavarlos hay que picarlos rayarlos trocearlos según sea el según sea la presentación que queramos lograr luego dice salar en seco dice de 1.5 al 2 por ciento del peso de los ingredientes y dice o 1.5 a dos cucharaditas pequeñas de sal por cada 500 gramos dice con masaje por capas o sea cómo es que debes de tú agregar la sal al alimento ok y luego dice salmuera hervir una cucharada de sal por cada tres de agua o sea son como porciones más o menos que se deberían de utilizar para poder lograr este tipo de preservación de alimento dice embotar los vegetales y aderezos o sea los vas a meter en frascos preferiblemente de vidrio más o menos dice que debe haber dos centímetros entre la boca del tarro y los vegetales o verduras dice prensado supongo que en caso de que se quiera prensar algún tipo de vegetal dice aquí la fermentación dura de tres a seis días su sabor es más suave y crujiente en este periodo de tiempo y luego en de uno a tres semanas el sabor tiende a ser más fuerte dice que para la conservación simplemente hay que conservarlo a una temperatura ambiente o dentro de la nevera y bueno aquí vemos diferentes tipos de verduras y diferentes tipos de hojas verdes que se pueden utilizar para este proceso de encurtido y vamos a tener también diferentes métodos biológicos también para la preservación de alimentos aquí tenemos el diagrama de flujo en este caso yo escogí lo que es el yogur que su proceso es bastante bastante similar al proceso de la leche de hecho va a seguir toda la cadena de la leche hasta la parte en donde se hace la pasteurización la pasteurización recordarles que es un proceso donde se calienta la leche para eliminar muchos microorganismos que pueda tener que puedan ser dañinos para nuestra salud pero posterior a la pasteurización se eleva un poquito la temperatura de la leche y se le agrega lo que viene siendo un cultivo que dice aquí que es el streptococcus termophilus y que son bacterias que nos van a servir para que logremos que se transforme en lo que es ese yogur ok entonces el diagrama de flujo es bastante similar al de la leche y luego dice selección de la leche estandarización y preparación de la mezcla lo que veíamos anteriormente se regula el contenido de grasas y sólidos no grasos la homogenización luego la pasteurización que es lo que les decía donde se calienta la leche para eliminar microorganismos luego el proceso de incubación que es donde se meten esos microorganismos pero ya posterior a que se ha enfriado la leche es cuando se meten esos microorganismos luego se vuelve a enfriar la leche y se envasa y se pasa lo que es el proceso de etiquetado y luego posterior a los puntos de venta o de distribución que se vaya a hacer del yogur finalmente y tenemos como conclusiones de cierres que el objetivo de la preservación de los alimentos es evitar que sean atacados por microorganismos que originan la descomposición y hace así poder almacenar por más tiempo estos alimentos el proceso de conservación también incluye procesos que inhiban el desarrollo el deterioro visual perdón como la reacción que tienen las manzanas al cambiar tonalidad luego de que han sido cortadas durante la preparación de alimentos es importante que nosotros como estudiantes de la carrera de nutrición entendamos estos procesos porque una vez que nos hayamos graduado como nutriólogos podemos llegar a formar parte de equipos de trabajo en industrias de alimentos entonces es importante que ya tengamos más o menos las bases y el conocimiento teórico de cómo es que funciona la preservación y conservación de alimentos de todas maneras también es importante que sepamos un poquito más de esos procesos para que pues cuando nos digan o nos pregunten los pacientes referente a que si es malo o bueno por ejemplo algún encurtido pues entendamos de que no o sea podamos explicar por qué no sino que nada más es un método más que se utiliza para preservar los alimentos estoy mencionando algún ejemplo el ejemplo de los encurtidos pero bueno ya vamos a saber nosotros que muchas veces se añaden sal y sales azúcares o se utilizan diferentes métodos simplemente para preservar no porque sea bueno no porque sea malo sino porque es la finalidad de que se pueda preservar y conservar ese alimento para que sea apto para el consumo humano sin más mi nombre es sonia patricia varilla lópez y esta ha sido una actividad para la universidad abierta y a distancia de méxico para la materia de tecnología y calidad alimentaria gracias Gracias por ver el video.